Hola amigos, estamos aquí con Alterno, yo me presento, es mi primera entrevista aquí con Alterno, vamos a entrevistar al grande de MC Davo, vamos a preguntarle unas preguntas muy buenas, así que en breve las hacemos, soy nuevo en Alterno, espero les guste demasiado, así que vamos a escuchar las buenas rolitas del grande de MC Davo. MC, MC, oye hermano, ¿cuáles son las próximas colaboraciones que se vienen? Ok, te las voy a decir las que tengo ahí ya en el cajón, que así puedo dar detalles, Flyboys, otras rolas como vitamina recargada, Flyboys, Pablito Chile, una eminencia allá en Chile, que le anda sumando bien cabrón el morro, porque está morro y le mando un saludo, mi respeto para Pablito Chile, tenemos algo guardado con Smoky, tengo, que tengo por ahí, viene round 6 con Sekan, a huevo, vienen cosas, vienen cosas, espérenlo, tranquilo, no hay fecha, nosotros ya sabes que cuando nos ponemos a jalar lo hacemos, pero ahí lo voy a ver. Hermano, ¿un mensaje para los chavos que quieren ser como tú, hermano? Este, que le echen ganas, que no le bajen, que aunque la gente a veces se burla, es raro cuando alguien te pregunta, ¿a qué te quieres dedicar? Y que a uno le da miedo decir, puta, wey, cantante, wey, o algo, lo que sea, y tienen que contestar una pendejada como para no escucharse muy locos, no, sueñen, escúchense locos, de este el mundo es de los soñadores, si la mente lo piensa es porque se puede, cabrón, así que tú lo puedes lograr. Ya, es todo papi, cuídate, fueron dos, te quedan tres.